Ok, grabando Hace mucho no hago esto Así que se me olvidó un poquito Pero ¿Cómo es que yo hacía? Se me olvidó Ok ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas aquí abajo con el botón Roque, es totalmente gratis Y si ya has visto uno de mis videos Activa la campanita de notificaciones Y nada, bienvenidos a un nuevo video Sé que los he tenido un poquito Bueno, demasiado abandonados Pero he vuelto Así que nada, vamos a grabar este video Que como vieron en el título, princesa ¿Cómo vieron en el título? El tag del trap Ah bueno, entonces empecemos Y como es el tag del trap, tenemos que tener el look ¿O no? Ah bueno Ah bueno, baby Ok, empecemos con este Lo que viene a ser este tag Así que Primera pregunta ¿Canción favorita del momento? De verdad que ya con el trap Uno no sabe que va a salir Porque ya acá a ratito sacan O una, o otra, o otra Entonces, pero de momento Esta es un poquito reciente Pero de momento la que me gusta Y que me ha enganchado Es Tsum Tsum De Daddy Yankee Y Arcángel Y otros más que no me acuerdo Así que nada Vamos ¿Estás listo? Dejate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo Nalga pa' arriba Siente la sensación Ok, la segunda pregunta es ¿Canción nueva? Bueno, esta no es tan nueva Pero De las que así que me han gustado Pues Sería Tsum Tsum Pero no la quiero repetir Pero es El baño No sé si ustedes la conocen Que es Bad Bunny Y Enrique Y Inrique 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 Iglesias Ok Cuarta pregunta O tercera No me acuerdo Bueno Es Canción ridícula En esta ocasión Los franceses Se creyeron Yo no sé qué Pero ¿Cómo van a intentar Hacer una canción De Trump? Un francés Y es ridícula Simplemente La odio Entonces Es esta Cuarta pregunta Canción Cuál Yo me sepa La coreografía De los que hacen Esa canción Y pues es muy fácil Obviamente Creepy Cooch De Bad Bunny Farruko Creo Es Es que la coreografía Tampoco tiene ciencia Pero de todas maneras Es un muy buen tema Y nada Vamos Quinta pregunta Es canción La cual me pone A bailar A ver De por sí Todas las canciones A mí Especialmente Me ponen a bailar Porque besos Lo hicieron Para bailar ¿No? Pero si hay una Que me gusta mucho Y Que me gusta como Bueno sé Cómo mueve el cuerpo Como que mi cuerpo Automáticamente Se mueve Es dura Pero la remix Porque la dura Primera Estuvo dura El que la entendió La entendió Pero El remix Más dura Aún El que la entendió La entendió Así que nada Vamos con este tema Que es dura Remix de Daddy Junkie Bad Bunny Nicki Natachan Y No me acuerdo la otra Ok La siguiente pregunta Ya no sé Qué número es Ni cuál es Pero es Canción Sexy Y no sé Si esta es Muy sexy Que digamos Pero No sé A mí lo personal Me gusta también Y pues Nada Y la quise poner aquí Para el que pare Y Nada Y esta canción Es más dura De El Coscu El Príncipe Y Bad Bunny Bad Bunny Si ustedes se fijan Bad Bunny Están todas las canciones Detrás A lo bien Pero por qué Porque El man A ver Bad Bunny Es Bad Bunny Baby Ya tú sabes Bad Bunny Baby Entonces Nada Vamos con este tema Que está muy Muy bueno Se lo recomiendo Así que Vamos Por cierto Todas las canciones Todo lo que están Están aquí El link En la descripción Así Una por una Así que si tú Quieres ir a verla Descargarla De pronto No la conoces Pero si Te digo la verdad Si tú me respondes Que no conoces Ninguna de estas canciones Porque es de O una roca De verdad Ahora que así Ahora sí Vamos con el día Con la canción Estúpido Me paso todo el día Pensando en ti Y Es que tu recuerdo No me deja vivir Y cuando cae la noche Suena el celo Y como te costumbre Los cortes Correctos Ok y ya como Última pregunta Canción que le dedicaría A mi ex A ver Todo el mundo va a pensar En la misma Te boté Y dice Oye Te dedico a esta Mi amor Yo estaba viendo De todo De princesa La dedico Baby la vida Es un ciclo Lo que no sirve Ella no lo recicla Así que de mi vida Muévete Que si te lo metes Para recordar Un TVT Yeah Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que me tira Todo Yo no sé uno Por qué pone a cantar Te boté Sabiendo que yo no Vuelvo el que lo botaron En fin Hasta aquí el video Espero les haya gustado Haya sido ese otro lado Y como te digo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Por aquí abajo En el botón rojo Que dice suscribirse Que es totalmente gratis También te invito A que me sigas En mi Instagram Que mantengo muy activo Subo muchas fotos Cosas que ustedes no ven Acá O sea que vayan Siganme en mi Instagram Para que vayan y vean Fotos mías En historias Acoas a veces Subo videos a veces En Instagram He subido muchos videos De humor Así que estoy muy activo Por allá Así que vayan y síganme De verdad Y nada Hasta aquí el video de hoy Espero de verdad Ya ha sido de su agrado Me encantó Me gustó Volver aquí Y quiero seguir Pero solo si Dejo gran apoyo En este video Así que déjamelo Y deméstramelo Con un beso y hermoso Like Y un comentario Bien hermoso Si quieres que haga Otro tag Y que tipo de tag Quieres que haga Así que nada No olviden que Ustedes son humedores Siempre sonreír Siempre hay una excusa Para sonreír Y Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!